bueno pues hola a todos cómo estáis bienvenidos bienvenidas a otra entrevista más del canal y hoy tengo conmigo a una persona que respeto muchísimo que admiro un montón y que además pues puedo decir que es una colega y amiga de profesión rebeca jouers cómo estás estupendamente fernando qué alegría tenerte aquí en madrid después de haber sobrevivido nuestros tres meses en casa no es estupendo verte otra vez igualmente es verdad que hemos comentado hemos hablado por email en bastantes ocasiones pero en persona hacía mucho que no nos veíamos y se hacía falta hacía falta también tener este contacto personal con los colegas aunque es verdad que al tener nosotros esa inquietud de escribir y de comentar términos sobre inglés jurídico pues muchas veces también comentamos cosas pero bueno simplemente deciros a los amigos del canal y de nuestro blog que seguramente ya conoceréis a rebeca porque rebeca jouers es una inmensa profesional de esto especialista en inglés jurídico traductora y yo comentaré os comentaré más cosas ya la conocéis porque hemos compartido su libro y algunos recursos que ya publica en su blog también a través de nuestra newsletter pero quiero dejar que sea ella la que se presente y nos hable un poco más de quién es rebeca yo bueno soy se nota norteamericana pero trasplantada permanentemente en madrid y vine aquí inicialmente para estudiar la carrera de hispánicas estuve en de graduate en la licenciatura un año en la concultencia y luego hice un programa de masters de new york university masters en madrid que puedes tener un máster en hispánicas en madrid sin ir a no doyork y era estupendo porque tuvimos unos profesores excelentes alfonso sastre carlos burzonio ahora de alba noz y rodríguez y fue una experiencia estupenda luego fui a volver a eeuu a michigan para hacer mi doctorado y luego volví a españa forever y me reciclé como traductora jurídica empresarial estuve trabajando en house 13 años como traductora en una multinacional para un poco de experiencia empresarial y luego cinco años en un bufete en el saburo un bufete de propiedad intelectual aquí en madrid en la calle miguel ángel y pues eso me hice freelance a partir de ese momento profesora de inglés jurídico y y desde hace 20 años en la causa 0 en el máster es de asesoría jurídica de empresas doy clases de inglés jurídica es un programa de 124 horas lectivas durante el curso en 7 7 áreas de inglés y este año he tenido 40 alumnos todos los jóvenes abogados ha sido pero todos los años ha sido experiencia muy bonita la verdad que bien entonces conoces la profesión desde varios aspectos además porque como traductora freelance como traductora in-house como profesora también de inglés jurídico tienes ahí un bagaje muy grande cuánto tiempo llevas como traductora freelance roberta bueno como voy a cumplir este año 70 años tengo que decir que siempre digo 30 años plus 30 plus years porque ya he perdido un poco la cuenta no mi marido es jurista y entonces como empecé obviamente no iba a enseñar a los españoles hispánicas literatura española y para ser traductora o traductor yo creo que uno tiene que especializarse mi marido publica en inglés sus colegas necesitaban traducciones de artículos para publicar en inglés y lo natural era ir hacia la traducción jurídica no podía ser traductora médica porque no conozco ningún médico no tengo enfermera en casa y entonces pues sería un poco un desastre pero tengo aquí una cantidad de profesores de derecho y abogados que puedo consultar cosas y esto ayuda o ayudó a seleccionar esa especialidad claro no solo profesor sino catedrático magistrado del constitucional del tribunal de justicia o sea que tienes un buen recurso en casa sí sí en casa tengo ese recurso y si necesito un especialista digo oye este catedrático de laboral invítale a tomar espagueti en la cocina esta noche que tengo tengo unas dudas tengo algunas preguntas que hacerle no que bien que bien pues fenomenal rebeca cuéntanos un poco cómo has vivido estos meses de pandemia que hemos estado todos encerrados en casa si quieres cuéntanos un poco tú cómo ha sido tu experiencia personal tanto en el ámbito personal como en el laboral cómo ha ido también el trabajo durante estos meses sí pues yo creo que nadie esperaba que íbamos a estar casi tres meses en a home encerrada en casa no me pilló en un momento me acuerdo el día estaba empezando el segundo día de los un módulo de 18 horas de laboral laboral y de pronto dicen mañana la universidad está cerrada muchos alumnos de otros países los colombianos decían tenemos que meternos en un vuelo tenemos que ir a casa tengo mexicanos tengo de todas partes era un poco de pánico y luego la universidad como en todas dijo todos los profesores tenéis se suspenden las clases por una semana y tenéis una semana para dominar blackboard collaborate y poder dar vuestros cursos online yo creo que en los departamentos de matemáticas robótica todas esas cosas es decir bueno ya pero los de derecho había pánico entre los profesores de derecho yo creo y bueno pero ha funcionado he dado 46 horas de clase durante el confinamiento contacto con los alumnos exámenes etcétera y entonces no puedo decir que me aburrí muchos dicen hoy he podido retomar las lecturas he podido descansar no sé qué pues mira lecturas jurídicas y exámenes y bueno más o menos intentando hacer lo que iba a hacer de todas formas pero desde desde este programa y de este formato muy distinto que creo que aunque no queramos va a ser el futuro ahora hemos programado todas las clases para el siguiente curso en la carlos tercero en el máster pero no sabiendo si va a ser presencial en el presencial o todo online esto es claro pero como dicen los boy scouts be prepared y intentamos que sea así claro que bueno la ventaja que tenemos que es verdad hemos tenido que estar encerrados pero al ser trabajadores del conocimiento no tenemos por qué parar podemos hacerlo a distancia y la tecnología nos permite hacerlo así aunque ha sido a lo mejor un poco complicado a las personas que tenían menos experiencia en herramientas online pero se puede hacer perfectamente como estamos haciendo ahora esta entrevista y la verdad es que no es exactamente lo mismo pero no queda mal no queda mal de todo no y cómo ha ido el trabajo de traducción rebeca has tenido también trabajo algo pero hay que decir que no algunas cosas por programar y está haciendo cosas cara a la enseñanza creo que realmente enseño más que traduzco son distintos niveles de distintas épocas de la vida laboral y ahora estoy más dedicada a esto claro es muy bonito y además es bueno que puedas poner tu experiencia al servicio de mucha gente que está empezando y de abogados que necesitan ese conocimiento del inglés jurídico cómo ves el panorama cómo ves el conocimiento del inglés jurídico en la abogacía española pues la verdad muy bien mucho mejor mejorando tengo no puedo no comparar mis alumnos latinoamericanos con los españoles los latinoamericanos se lanzan enseguida no tienen miedo de hablar no tienen miedo de hacer errores y el español como tú lo sabes pues prefiere quedarse ahí quietecito y no decir nada en clase a veces digo bueno ya no ya no es voluntario y cojo la lista y digo oye paco dime dime algo de este tema pero sí yo creo que los alumnos nuestros tienen que tener un cierto nivel de inglés cuando entran porque el programa de inglés jurídico es bastante fuerte yo creo que no hay ningún otro máster que tenga 120 horas lectivas en siete disciplinas de derecho como se llama el cómo se llama el cómo se llama el máster por si alguno de las personas que lo ven tiene interés el máster es asesoría jurídica de empresas en la universidad carlos tercero vale el director es el procesalista víctor moreno catena y ha funcionado bueno yo he estado 20 años con ellos y funciona muy bien la verdad yo creo que los alumnos no sólo en inglés jurídico sino de nosotros la otra fase del programa de distintas disciplinas están muy contentos por lo que veo claro tiene un muy muy buen ranking en los rankings del mundo además que en el área de empresa en el área mercantil societaria yo diría que es donde más se utiliza el inglés jurídico no porque por el tema de el comercio eeuu es la potencia financiera y económica y si el enfoque mío digo bueno no estamos aquí para hacer un programa de derecho comparado o tenéis que saber hay que saber bastantes cosas fundamentales para no meter la pata pero no tenéis que ser expertos en inglés derecho inglés o derecho americano vamos a usar textos vamos a discutir conceptos pero para qué estáis aquí para tener herramientas para poder explicar el derecho español o los alumnos latinoamericanos su propio derecho en inglés a sus clientes de habla inglesa que pueden no ser americanos o ingleses pueden ser japoneses pueden ser suecos pueden ser de cualquier parte del mundo y entonces eso es que pueden explicar el derecho español es el enfoque es esto todos los exámenes y todos los ejercicios prácticos ahora tenéis un cliente americano que quiere poner una empresa aquí en españa explique de cinco formas jurídicas de crear una empresa en españa pero en inglés entonces cómo se explica lo que es una sociedad limitada en inglés cómo se explica lo que son sociedad anónima un partnership un empresario individual el sol por prioridad todas esas cosas es lo que lo que hacemos es mira acabas de decir un término que yo es que no me atrevo ni a pronunciar el sol por el sol por prioridad en american english o sol trader en british english también tengo que hacer este esa diferencia es curioso porque en en corporal hay muchos términos distintos entre inglés británico y inglés americano y mis alumnos sudamericanos dicen tenemos que aprender los términos europeos y digo sí porque porque no sabes quién va a ser tu cliente no van a ser siempre yankees no pueden ser de otros sitios y además está bien conocerlos mira nosotros hemos recibido hace unos días una pregunta de un alumno nuestro de creo que era de méxico que estaba él confundía los articles of association con los articles of incorporation y entonces nosotros llamamos articles of association estatutos pero no pero eso no era la escritura no eso es article of incorporation en los eeuu pero en el reino unido es articles of association que es otro documento que aunque son muy parecidos no son iguales y eso más que cercano a nuestros estatutos sociales nuestros estatutos en tecnología americana los los corporate bylaws bylaws claro que sí la verdad es que el inglés jurídico del área de la empresa y mercantil es apasionante a mí es una de las áreas que más me gusta también es una de las que más trabajo nos da entonces no ha sido mercantilista también no o no no yo soy licenciado en derecho no he ejercido y él no he ejercido no conozco como la práctica profesional del área mercantil pero sí es la que más me gusta realmente es ahí y contratos contratos mercantiles y contratos privados son las áreas que más me gustan y también es donde más hemos investigado en el blog es donde más clientes tenemos entonces por eso donde más cosas publicamos y son áreas muy muy bonitas rebeca hay otro proyecto tuyo que salió hace algunos años que es súper bonito que no quiero dejarlo pasar quiero que hablamos que me hables un poco de ello también que es el léxico temático de inglés español de terminología jurídica que supongo que supongo que supongo que es un poco el fruto de ese trabajo en el máster de tantos años de este pedazo de léxico que es bien gordito y bien completo de terminología jurídica española trasladada al inglés cuéntanos cómo se gestó este proyecto dónde viene pues entonces desde un principio yo creo que un traductor jurídico tiene que saber derecho yo no soy jurista tiene que saber derecho esto lo he discutido también con jóvenes traductores no tenéis que engañaros un corpus o una búsqueda en internet nunca vais a saber y nunca vais a estar seguros de las traducciones que vais a hacer esto es así y entonces en mi caso no era sólo traducciones primero el traductor jurídico no puede decir al cliente bueno si yo soy un traductor jurídico yo me especializo en temas legales pero send me the easy ones claro la traducción jurídica se complica en un tristras en el segundo párrafo dices dios mío de qué está hablando este señor y entonces no puede ser no puede ser no puedes tener un no puedes saber sólo un poquito y entonces en mi caso con los alumnos de la causa tercero que todos son jóvenes abogados unos que están empezando y unos han ejercido de abogados y vuelven después de dos o tres años porque quieren hacer este máster para seguir aprendiendo y entonces yo tengo mucho respeto por estos señores y les digo quizás la única ventaja que tengo es que sea un poquito más de inglés que ellos y entonces yo tengo que entrar además damos unos cursos estos libritos de inglés jurídico están bien para empezar pero allí no profundizan de la manera que tengo que profundizar con estos alumnos y además constantemente me están diciendo bueno pero este concepto en español jurídico cómo puedo decir esto en inglés entonces este proyecto este léxico empezó Digo Becky you've got to learn Spanish law you've got to teach yourself Spanish law y entonces colaborando con Tirar lo Blanc que son además de un excelente quizás la editora jurídica number one de España son excelentes personas me mandaron todos los manuales que yo quería cogí 15 disciplinas iba sacando apuntes como si yo fuera un alumno de derecho en la competencia en la UNED en la Carlos sacando mis apuntes y lo que tenéis en la columna de izquierda uno me puede decir esto es muy raro lo que pones aquí digo pues mira te puedo decir el catedrático que ha dicho esto porque la columna de la columna de izquierda que es la parte de derecha español vienen de los manuales he cogido dos manuales principales en cada disciplina y luego hay unos libritos unos compendios para estudiar las oposiciones de judicatura y fiscalía entonces he usado estos también entonces la parte de la izquierda vienen de las bocas de los catedráticos de derecho directamente y para un traductor jurídico también enseño un poco cómo es la mentalidad del jurista español si uno no es español o no es jurista español cómo organizan el derecho cómo conciben el derecho desde el derecho y luego a la derecha y luego a la derecha pues es una traducciones al inglés una posibles traducciones de esa terminología y y los conceptos y luego si me permites mis alumnos dicen bueno pero como como aprendo yo derecho inglés o derecho americano y tú como nos has confesado confesado que no eres jurista que no tienes un GD JD you don't have a law degree in the United States como sabes tanto bueno modestamente algo no de derecho americano e incluso inglés entonces para el español la española que empieza con esto y dice bueno vale tengo que tener un conocimiento de derecho español pero también de derecho inglés porque desde luego si estás traduciendo de inglés a español va a haber muchos conceptos y muchas cosas muchas tecnologías que va a ser de qué están hablando y internet está bien los corpus también pero no es todo entonces yo diría bueno primero los diccionarios bilingües tengo todos si pudiera enfocar la cámara aquí y detrás tengo todos ellos están en tu casa y lo confirmo diccionarios monolingües yo soy muy rara doesn't have much plot pero a mí me gusta leer los diccionarios no empiezo a leer F vamos a pasar la F entonces esto ya sé que mucha gente pasa de esto porque me dicen Becky esto es para una persona que no está bien de la cabeza pero esto es una posibilidad luego si puedo hacer lo que en Estados Unidos en los colegios llaman show and tell dicen al niño que mañana te toca a ti hablar delante de la clase y los niños de 7 8 años bring something interesting from home y show and tell pues voy a hacer un poco de si me permites un poco de show and tell primero libros y luego pondré en el blog mañana pasado cuando puedo quizás una bibliografía libros que yo creo que son interesantes este es legal language by Peter Tiersma un clásico clásico the language of the law David Mellenkoff y luego Brian Garner who is the editor of Black's Law Dictionary which everyone should have I have three different editions has Garner's Dictionary of Legal Usage and this is interesting because it's a usage dictionary cambia al español que te has quedado en el inglés ah perdón no pasa nada no pasa nada seguro que te entienden muchos pero es lo que pasa cuando haces switch en qué momento cambié a inglés hablando de Brian Garner que es el editor de Black's Law Dictionary siempre todas las clases en inglés con unos interjections en español pero bueno no pasa nada realmente excepto hoy esta primera vez en tres meses que estoy hablando español con alguien que no soy a mi marido que hablamos de que vamos a cenar esta noche esas cosas sin hablar de la profesión claro claro tranquila no pasa nada Garner's Dictionary of Legal Usage es interesante y divertido porque como ejemplos pone todas las cosas que los jueces en sus sentencias han dicho mal lo que los periodistas jurídicos han dicho mal etcétera es muy divertido pero aquí puede es un diccionario de lenguaje jurídico de legal usage es un diccionario de uso esto para empezar allí luego dice bueno como aprendo un derecho inglés pues mira por ejemplo esto se llama law law made simple es lo que usan los alumnos ingleses pero a nivel de public school lo que sería high school lo que sería bachillerato es un una introducción una introducción al derecho inglés o the english legal system ok una vez que hayas visto estos también si quieres ser como yo sacar los apuntes adecuados pero darles un buen repaso ya sabes algo del english legal system yo tengo uno que tú me recomendaste no sé si lo vas a este es el próximo que iba a decir american law y este es curioso porque este se hizo cada capítulo de un especialista en derecho un aspecto de derecho americano pero hecho para abogados extranjeros abogados que asistían a los programas de masters en New York University Law School entonces está bien porque está hecho desde el punto de vista de una persona que no es un americano y no ha crecido con el sistema jurídico americano y te explica muy detalladamente y despacito los conceptos clave del esto es esto es y luego hay unas cosas que se entiende que son para alumnos de derecho aunque en los facultades de derecho dicen esto no se debe usar esto es rampa pero se llama en un en una nuez resumido y entonces ya para especializarse para ver la terminología y los conceptos en cada aspecto jurídico son de islamarse… vendedora espacial… hay una idea intelectual… hay una idea criminal… hay una idea civil para ciudadanía de 숫ar a c Illuminense… son de Thompson... de Thompson Sloan ¿verdad? de Thompson-West la editorial de Thompson èl 24 sí de… de… que persiúle�를 de Casto, y luego esto es derecho americano pero tenemoslo mismo para el derecho inglés es únicamente de Woodless Cavendish limit Editorial de la cuarta rees una serie de ca Harry primasianos y lumídales resúmenes company law, employment law contract law y esto es lo que he usado para la terminología muchas veces del derecho inglés ¿nos puedes pasar la lista, Rebeca, también para compartirla también en nuestro blog además del tuyo? Por supuesto y luego hay libros que, oye, pues si vas en el autobús y eres un poco masoca como yo, pues cosas como 1000 legal words you need to know también lo tengo, sí o Law 101 Law para principiantes que no son para juristas, pero que estos pueden ser útiles yo creo que para que nosotros que somos traductores jurídicos podemos tener una base una buena base del derecho claro que sí, nosotros hemos aprendido mucho con esos libros también, porque el derecho anglosanquista no hemos ido a la universidad en Inglaterra ni en Estados Unidos, solo en España y lo hemos aprendido con ese tipo de libros y con un montón de lecturas y bueno, en mi caso, en nuestro caso también pero como mis alumnos lo que necesitan es explicar el derecho español en inglés ir a Law School en Estados Unidos que realmente es aprender Case Law y decir, cuando este problema surge hay que citar el caso de Jones vs. Smith y eso no tiene sentido eso no tiene sentido para un civilista que tiene que explicar el derecho civil al inglés claro, totalmente de acuerdo yo creo que este approach, esta manera de empezar funciona para un jurista español o un traducto español que quiere empezar a tener una base de conocimiento de derecho inglés o derecho norteamericano y no olvidemos a los canadienses o a los australianos o a los nubes holandeses pero más no puedo hacer claro claro, a nosotros nos pasa también hablamos siempre de Estados Unidos e Inglaterra y Gales que son los países que conocemos pero con frecuencia o de vez en cuando escribe algún alumno oye, ¿no podríais comentar algo en Australia? digo, mira, lo siento ya pero ya no me da la vida para más sí, sí, es verdad Rebeca, ¿cómo has resuelto? porque la comparación entre el derecho estadounidense o inglés con el español no siempre es directa y rápida hay veces que tenemos estas cosas yo digo a veces que estamos comparando peras con manzanas porque no es exactamente lo mismo es otra tradición jurídica además con otra historia diferente y hay algunos términos hay algunos conceptos que no son fáciles de encajar ¿cómo has hecho para trasladar al español o del español al inglés en tu caso esos conceptos? bueno, hay conceptos que simplemente no son traducibles simplemente no tienen ningún un equivalente están todas las traducciones que tenemos que hacer pero no hay un procurador no hay un solicitor este hombre no es un solicitor no es un barrister no es tu representante porque en el sistema anglosajón tu abogado te defiende pero también te representa entonces es uno de los casos un concepto que quizás bueno tenemos todos que buscar la palabra o la expresión que usamos y quizás hace falta una nota de traductor explicando lo que hace este señor si viene a cuenta si es necesario yo he tenido un abogado que me dice mira como el que defiende es el barrister yo le llamo solicitor sé que no es eso pero ¿qué más da? él es abogado y tiene la relación que tiene con su cliente él lo puede decir creo que como una traductora yo no puedo decir ¿qué más da? y entonces pero este es simplemente uno de los los ejemplos otros ejemplos todo esto esta terminología que los españoles en derecho penal y los sudamericanos también han cogido para los elementos del delito del derecho alemán tipicidad ¿cómo se llama? tipicidad dolo bueno no me viene ahora ni en español ni en inglés y de solo no en normal tipicidad antijudicidad culpabilidad culpabilidad el delito yo lo recuerdo a mi profesor de penal me lo decía el delito es un acto jurídico típico antijurídico y culpable eso es eso es típico aquí simplemente definitivamente no es típico no this the the victim the action of the perpetrator was típico no entonces estas son otras palabras y luego indefensión defenselessness that's a word en inglés doesn't say it ok indefensión you have been deprived of your right of defense there are certain things everyone talks about todo el mundo habla de que en el español necesitas más palabras el inglés es más breve más conciso más breve más conciso no es siempre la verdad excarcelación we have to say release from incarceration or release from imprisonment necesitas varias palabras para decir este porque hay que explicarlo hay que hacer una traducción explicativa y entonces sí la traducción explicativa o definicional no podemos escaparlo hay ciertas y con esta manía de que hay que enseñar el derecho español en inglés en España a alumnos españoles en universidades españolas y en partido por profesores españoles es un poco una locura yo nunca lo he entendido eso la verdad es un poco una locura hay otras asignaturas robótica o matemáticas yo creo que se puede enseñar en los dos en los dos idiomas pero no lo entiendo muy bien y un día hablando con un catedrático no voy a decir quién ni de qué universidad que da derecho penal español en inglés y yo digo mira yo tengo una lista de por lo menos veinte términos intraducibles que no tienen traducción posible al inglés ¿cómo lo hace? son distintos sistemas y él sin ningún problema mándenlos por internet y te digo cómo se traduce vale vale Morgan como dicen yo tampoco lo he entendido nunca lo he entendido cómo puede dar un profesor español derecho español en inglés que además no tiene ningún sentido porque hay muchos términos que no son equivalentes y es un sistema estás utilizando herramientas que no son apropiadas para ese trabajo es como si vas a soldar y coges un martillo para soldar necesitas un soplete bueno un catedrático también es uno de los jefes de mi máster Oscar Celador una vez a un vicerector que dijo todo lo que hay que hablar en inglés porque la internacionalización o como se dice esto de las universidades españolas dice vamos a ver derecho procesal civil lo vamos a hablar en inglés y entonces cuando este alumno ya es abogado y tiene que ir a presentar una demanda en el juzgado de Leganés vamos a ver lo que hace yo me temo con esto claro no es un problema mío obviamente pero me temo que va a haber una generación o futuras generaciones de juristas españoles que no saben hablar con propiedad de su propio derecho de su propio derecho porque son conceptos y son es terminología lo he dividido en mis carnes haciendo mi léxico que son muy difíciles y hay que tener un conocimiento muy profundo y esto no se puede dar en un curso en inglés muchas veces mal traducido porque no hay conceptos pares estamos hablando de de derecho civil civil law system and a common law system y estás intentando dar la terminología jurídica de common law para expresar lo que pasa en un sistema jurídico civil complicado sí esos son claro los problemas a los que nos encontramos nos enfrentamos a los traductores también continuamente continuamente claro que traducimos desde el common law hacia el sistema de derecho civil pues hay un montón de expresiones de términos los delitos acuñados por la jurisprudencia los common law offenses pues como traduces eso si es que no existe en España es muy complicado no digo que es más fácil por ejemplo traducir de derecho francés a español sé que hay muchos problemas muchos muchos trampas pero por lo menos estamos hablando de dos sistemas civilistas y muy parecidos además en su origen y todo pues Rebeca no sé que si nos quieres contar algo más en lo que estás trabajando ahora supongo que estás preparando ya el curso que viene en la universidad estoy preparando el curso que viene y la última cosa que he hecho no sé cómo me han conocido una plataforma de enseñanza de español para abogados turcos y hacerís me han contactado para hacerles un curso de inglés jurídico bueno de legal english contract law introduction to contract law y acabo de terminar esto y entregarlo que bien es un poco ha sido una experiencia para mí muy rara porque aquí en España aunque doy mis clases en inglés pues cuando hablo de contract performance puedo decir en un segundo cumplimiento contractual y seguir y allí no obviamente no sé ninguna palabra de turca y bueno alguno para ir de turismo pero no jurídico obviamente y esto ha sido una experiencia muy rara y ha sido un desafío poder dar un curso grabar un curso para streaming en internet ¿no? que no puedo hablar ni una palabra en español te habrán conocido por el blog seguramente posiblemente sí o quizás twitter no sé no sé claro donde te podemos encontrar rebeca cuéntanos el blog aunque lo pondremos en el enlace debajo del vídeo pero tu blog se llama igual que el libro ¿verdad? no mi blog simplemente es rebecajowers.com vale ok o sea nombre .com y allí tengo el blog y allí intento presentar algunos problemas de traducción que me surgen fenomenal y también estás muy activa en twitter ¿verdad? tienes una cuenta bueno no sé muy activa pero es interesante es un mundo curioso el mundo de twitter intento que mi twitter sea solo cosas profesionales intento también a mis alumnos no dejar ver mis ideas políticas porque no es no es el lugar tal vez no es el lugar pero muchas veces quiero contestar cosas porque ya ves que muchos twitteros traductores tienen también ideas políticas y muchas veces pues hago likes ¿no? pero mantengo mi twitter es solo profesional solo sobre traducción jurídica y derecho a español legal English for Spanish speakers traducción jurídica etc que bien pues vamos a dejar también no obstante debajo del vídeo y en el blog tu blog la dirección de tu blog y el twitter para el que te quiera contactar será un placer además incorporar esa lista tan estupenda de libros que nos has recomendado además enseñándonoslos que es siempre una gozada una cosa que tengo que decir de los libros pero lo pondré en un esto yo soy una mujer bastante anciana voy a cumplir 70 años algunos de esos libros no son de publicación reciente pero vais a encontrar los que queréis esto vais a encontrar o reediciones o otros libros o otros libros que han sustituido a estos antiguos yo los he encontrado casi todos los que me has recomendado creo recordar que los he visto casi todos y de hecho he comprado muchos de ellos y los tengo este de American Law y otros muchos más que has citado o sea que ha sido un placer enorme hablar contigo Rebeca y espero que sigamos compartiendo cuestiones de inglés jurídico debates y ideas que seguramente ayudarán mucho a toda nuestra audiencia y a toda la gente interesada en inglés jurídico tanto abogados como traductores para mí es un placer y para tener una persona que realmente tiene tanto interés en inglés jurídico y en la traducción jurídica que no es fácil a veces me gusta nuestro intercambio de ideas también sobre traducción como dice una amiga nuestra para lo fácil ya está Google eso es para lo fácil ya está Google eso es pues nada un placer esta es tu casa y esperamos volver a tenerte pronto por aquí muchas gracias muchísimas gracias a ti chao chau